Música Regresamos con la segunda parte de este emocionante partido entre bretonianos y orcos El partido está muy igualado con 1-0 en el marcador Aunque los orcos contarán con dos jugadores menos que están heridos Y el troll que está en el banquillo podrá jugar para salir y dar espectáculo Lo veremos enseguida Ya están los orcos en las gradas montando jaleo Estos chicos verdes no pueden estar quietos ni un solo minuto Mientras los bretonianos están atiforándose de cerveza Y creo que habrá más palos en esta segunda parte Ya están saliendo todos al terreno del juego Calientan es las bandas y pronto el árbitro dará comienzo a la segunda parte ¡Que gane el mejor! Bueno, resumiendo, la mitad de parte ha sido bestial para los hijos de la Gran Bretaña Así que recordamos, dos heridos, un goblin que ha sido un capullo Un orco negro y el troll que está en caos Tiraremos la... Está bajo, antes ha sacado uno y ha dado dos Hace mucho frío ¿Qué lados son estas de Battle Trip? A ver si nos los cambiamos El caballero no sé si va a querer salir Ese no, y tienes al escudero, no, este es el... Este es el campesino La masilla Masilla, que no sé Que dice que fue eso Vaya banda de vagos Y para eso soltamos aquí todas las coronas Y ahora... Así que vamos a proceder al despliegue Y ahora volvemos Venga, pues vamos a dar comienzo a la segunda parte Recordamos que tenemos tres redrolls por parte de los orcos Tres redrolls de parte de los bretonianos 1-0 van ganando los bretonianos Y bueno, hemos hecho las tiradas Y se han quedado todos en el banquillo Así que tampoco hay que enseñarme cosa Ya hemos preparado la disposición Así que vamos a dar comienzo con nuestra segunda parte Vamos a ello El rebote Un dado al 6 y un dado al 8 Al 1-3 1-2-3 casi Pata inicial El tiempo del evento 10 Bull penetration ¡Hombre! Que fresco Que fresquísimo Y ahí tienes gente para... Pues venga 1-2-3-4-5-6 Piñazo allí Perfecto Si esto está... Parece que lo... 1-2-3-4-6 Parece que te lo has puesto la... Que me lo he puesto Me lo he robado Estos cabrones habrán sufrido de... De sobornos Venga, pues vamos a mover 1-2-3-4-5-6 Arr... Necesitaría aquí para... Para penetrar con el caballero Pues me lo voy a jugar Porque... Lo que Nufle da Nufle lo quita Ya, pero parece que te bendecides La dama del dago Sí, sí Tienes un acerco 1-2-3-4... ¿Cómo me lo conoces? Se ventilan los caballeros ¿Cómo me lo conoces? No... Detrás en tres 1-2-3-4-5-6-7 Sí, venga 1-2-3-4-5-6-7 Vamos a llevar... 1-2-3-4-5-6-7 Por aquí 1-2-3-4-5-6-7 Por aquí Ha muerto el Googling Así que ya el caballero ya... Vamos a llevar este por aquí 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 Al dama del escalón Ya ahí tienen un apoyo para pegar ahí Claro Ahí está Y ahora el caballero Pues penetración ¿No? 1-2-3-4-5-6-7 Al dama del escalón Primero del escalón Al dama del escalón A ver si llega Llego Y ahora va a pegar Pegar ¿Empuja? ¿Empuja o no miramos más? No, te voy a empujar Y luego me voy a arreglar, ¿eh? Me voy a arreglar aquí A por ellos, ¿no? Y te estás a atrapar Porque adama del caballero Con dos cubiertas de manos seguras Es para ellos Y a la mano segura Ah, es verdad Que estaba en el aire Ah, sí, lo cierto Entonces no... Todavía no lo puede coger Pero cuando cae el... Tira ahora Ahora es cuando tira Pero no tiene el más uno De recogerlo en el suelo Ahora entonces le toca ya Pero tiene a atrapar, efectivamente Entonces te toca ya Ahora hago la tirada Hacer la tirada Lo primero de mi turno Sí, señor Turno uno Turno uno Vamos a tirar Le sale ¡Madre mía! Cuanta calidad es este equipo Y le voy a dar la vuelta a esto Para no liarme Y te toca ¡Machaca! Esa es la opción Jajaja Bueno, pues turno uno De los ojos Las cosas se han complicado En el aire Vale, pues Uno, dos, tres, cuatro Aquí puede tener la micro Y el lanzador Vale Uno, dos, tres Le pongo aquí al lanzador Para que estén ahí preparados Para atrapar el balón Claro que sí Y eso Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Este pega aquí Dos, 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 tres Perfecto Lo tiro ahí No se escudera Siempre puedo seguir Tiro ahí Tiro ahí Sin miedo Le sigo Y luego voy a tirar la herida A ver si es lo que Hucho Al palo Lo escudero madura Hucho Vale, pues ahora toca Penetra Con el apoyo de este y este Al caballero Uno más dos Allá va Tienes al caballero Y al escudero Al masilla Se me había olvidado la masilla Se me había olvidado la masilla Pero es igual Si, porque tienes tres, cuatro Yo tengo tres, cuatro Y el apoyo de este Al haber tirado a tu compañero Si señor Así que Pero yo no tengo esquivar Así que me voy al suelo Pues... Salvo que elijas calaveras Si te dias un detalle Hijo el calaveras Jajajaja El partido estaba amañado Jajajaja Es un tango Ya sabéis No... Porque algo queda así He hecho muchos kilómetros Para jugar Y claro No pesa la visita Esto no puede ser Pues... Le voy a tirar aquí O le tiro Aquí Y que se vaya el balón corriendo Como el loco Por ahí va Me parece perfecto Pues le tiro al que... Aquí Y... Te sigo Jajajaja Y el rebote No, armadura Eso Primero la armadura Y... Desaparece y rebota ¿No? Nada, nada Un seis Un seis Y otro seis Joder Al seis Aquí Vale Pues mira Se ha quedado al abrigo de los caballeros Si señor No está mal Vale Pues... Al lado 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 The�� So Tiene placa Así que No hace más, nada Perfecto Vale Pues le voy a tirar Tal que hay Pues tíralo Aquí She Le sigo, a este no le puedo seguir, pero a este si, le tiro la chapa, paso, y me dio vuelta. Y ahora, con este lo dejo para el final, que no tiene plaza, así que mateo con este primero, le pido al caballero que está ahí al lado de la mano. Y es algo derribado a su empujón. Así que le puedo echar aquí o aquí mejor. Ahí se queda. Y este fue el de activar, a ver cómo lo hago todo. La doble caracol está pidiéndose ya, eh. Mira, la misma jugada de antes, para que vamos a cambiar, ¿no? Y le sigo. El blitzer va a pegar el caballete. Venga. Y no miramos mal. Y este blitzer va a pegar a otro. Que ahora sí que me tiro. Y este le tiro tal que aquí. Y le sigo. Muy bien. Bueno. Le pasa. Oh, bueno. Eso está muy feo, eh. Bueno, bueno, bueno. Está muy feo. Esto ha sido algo puntual. Y damos paso al siguiente turno de los proyectos de niña. Pues el primer turno de los proyectos de niña. Ni idea. Pero bueno. Habrá que hacer. Vamos a empezar levantando. Eso es lo primero. Porque... Me parece. Estas cosas ya no las conocemos. Mejor poner gente que... Creo que voy a empezar penetrando aquí. Hacerte hueco, ¿no? Hacerme hueco. Y luego llevarlo aquí para que este plaque y seguir haciendo hueco. Pero... Sí. Yo creo que sí. Este señor se levanta y penetra. Y placa al vicio. De 3, 1, 4 para ahí. Que tiene esa masilla ahí. Efectivamente. Perfecto. Y vale ese. Me vale también. Pues no sé si llevarlo aquí. Y dejarlo ahí tirado. Sí. Es interesante. Si levanta y tira la masilla, pero se queda ahí. Ahora lo que sí que es bueno... Sí que tienes enganchado ahí ya. Claro. Tira la chapa. La chapa que sería maravilloso. ¡Bah! 3 y 1, 4. 5 y 6. 5 y 6. Sí señor. Ahí tendría... Y se queda así. Esto está mal. Estoy haciendo mal. Estoy poniendo... Así es como tiene que estar. Sí, porque este lo levanté. Este es el cacao. Que el otro es lo único que he hecho. Ahora este señor va a tirar agallas. Un tío valiente. Sí. O se ha dado o... Tira agallas y lo atas. Agallas... Y la pasa todo. Agallas con 5. ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que es para llamarle agallas, ¿no? Es una habilidad tener en cuenta. Y le tiras. Lo tiro y lo tiro. Pues sí. Arriba o donde le sigues. Vale. Lo voy a seguir. Pues... Tira chapa. A ver si hace hueco. Y además... Sí. Vamos a ver si hacemos... ¡Upa! Vamos a hacer daño. Daño nada. Al palo. Es el golpe mortífero. Buena habilidad para meter a un caballero. Sí, sí. Yo creo que la gente le pone golpe mortífero. Es doble. Lo que pasa es que para los caballeros pueden coger normal agilidad y no pueden coger fuerza. Pues entonces doble. Pues sí señor. Hay que gastarse las monedas para tener un caballero competente. Sí. Sí. Vamos, son unas figuras muy... De todas maneras. Como los escuderos pueden tener de normal fuerza y te hacen un rol que a mí, por eso me gusta tanto. Cuando la primera vez que vi el raster del Brettonio dije que puta mierda. Mierdas son los escuderos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero luego lo pensé y dije. No, los escuderos hacen el rol de defensa y los caballeros hacen de blitzer y de receptor. Lo cual es perfecto. Y te salen con tanta habilidad. Lo único que les falta es esquivar. Ya está. Sí. Porque la cadencia de Big Guys la suplen con el resto de figuras. Es un equipo bastante bien compensado al final. Muy muy duro. Pues aquí voy a intentarlo el placaje a un dadete. A ver si sale. Como sale. Apladado. Te has salido. Ha salido solo post. Ha salido todo. Venga. Me vale. Me vale. Pero bueno. Me vale también. No seamos... Nos pidamos pedazados. Como coño. Claro. Y yo ya estoy creado. Y este le doy mi de vuelta. Ese sí. Que le tenías croquetas de antes. Está un poco croquetas. A este le di la vuelta. Y a ese... Bueno. Esa la función que le has dado ha sido contener al piso. Ahí. Listo. Te tengo que clean. Vale. Pues uno, dos. Vamos a ver. Este halconero está ahí tumbado. Los halcones ya van en superioridad. De uno. Uno, dos, tres. Eso no lo puede liberar. Este aquí tampoco. Pues este puede molestar. Que moleste. Este puede pegar. Avanzar luego el otro. Vale. Pues uno, dos, tres. Le pongo aquí. Uno, dos, tres. Vale. Pues este le levanto. Y se queda mirando a su amigo. Este va a pegar ahí. Pero por qué hay tanta violencia. Es que es un horco. Lo llevan en la sangre. Vale. Este... No, placa. Es el de defensa. Tiene el fortejeo. Tiene el fortejeo. Si lo usas, yo lo uso. Si lo usamos, nos caemos los dos. Sí. Así que lo interesante es darle aquí. Por hueco para nuestro amigo. Que le da la intención de que usted se moviera. Y tenerle un apoyo. Por lo que podríamos encerrar aquí. Ya no es tan difícil. Tan de superioridad. Este no lo tenemos aquí. Y... Mmm. Puede ser gracioso. No está el caballero y sale corriendo. Bueno. Buena idea. Pues uno, dos, tres. O... Aquí. Uno, dos, tres. Aquí. Este puede hacer... Uno, dos... Pegar. Ahí. Ahí pega acá. Sí. Va a ser lo correcto. O podemos abrir un hueco allí. O aquí. Tiene el balón también. Sí. Por eso. La idea de la primera era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A por ellos y pegar. Y... Y... Ah, no. Pues hay un dado, ¿eh? Sí, por eso. Porque este está aquí y este está aquí. Esa era la idea, pero... Lo más descabellado va a ser que intentes cometer el fallo tú. Así que vamos a pegar. Uno, dos, tres, pegar. Y... Lo tiras porque ese no tiene esquivar. Pues me hagas tú un resbalo. No, no. Que lo tiras, que lo tiras. Ah, que sí, ¿no? Esa es la forma que le sirve. El rosita. Entonces este le tiro tal que aquí. Es el de la cara que le sirve, ese ya no sirve para nada. Eh, no le sirve. Te pegaron el tres, ¿no? Era uno, dos, pegar... No, era uno, dos, tres, pegar cuatro. Amaguna. Otro al palo. Cuatro, cinco, seis. Aquí, hay un parido más... María. Pasito para adelante. Si, siempre es bueno tener uno, porque si no... Si, 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 si... Ahora es cuando necesito las dos caracolas. Bueno, este va a ser mal. Vaya. Pero que mala gente. Le dejo aquí y le sigo. Ah, no, este no, que es un... Masilla. Le tiro la chapa, a ver si se... Si se pisa mal hay un agujero y se escoña. Nada. Más duro la masilla que... ¿Ya está? ¿Listo? Sí, pues venga. Turno 2 Bretoniano. Este muchacho se va a levantar. Esa es su función en la vida. A aguantar lo que pueda. A aguantar toda la tralla. ¿No te ha gustado la opción de los escudos? No, la verdad que no. Y mira que el pintor me lo dijo. Me dijo Andrés, los con escudo... Pero el... No lo veo en la esencia del grupol. Yo siempre he pensado que son jugadores de... Con sus protecciones. Pero sin llegar a las armas. Y los únicos que tenían armas eran los goblin. ¿Verdad? Los peligrosos del mundillo. Así que... Vamos a ponerle a este... Lo vamos a levantar. A este también. Esa se levantó. Este también. Y ya está. Tienes a un croqueta por ahí abajo. Y ya está. Este fue empujador. Este aguantó un titán. Y estos... Solo esas pistas del equipo. Jajaja. Y ahora... ¿Qué hago? Jajaja. 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 Va a ser un poco difícil. Jajaja. 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 En los últimos turnos de la primera... Se acumuló. Se levantaron. A esa vale. Este me vale. Voy a tomar aquí. Vale. Para aburrirte un rato. Y me la voy a arriesgar. Me voy a arriesgar, eh. Porque el público pide... Pide sangre. Jajaja. 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 Ese va a sacar un cinco de... Jajaja. 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 Va a penetrar. Vale. La agalla. Penetración. Y de todo va a ser... De todo, tío. Y sin revol, ¿no? Jajaja. A lo mejor no es lo más inteligente. Jajaja. 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 Ya sabes. Antes de ir al combate se ponían. Les quitaban las reservas a los escoceses. Jajaja. Pues vamos a... Hemos venido a jugar, aquí, penetración, al 2, sale un 5, como siempre, te empujas, te vamos a arreglar los atados verdes, son muy necesarios porque esta temporada estoy llevando en la liga de pederife, vampiras y el último partido, creo que me hice 4 bajas yo solo en la primera parte, fue un poco difícil luego remontar. Y el profesional, ¿lo podrías tener en cuenta? El profesional lo está teniendo en cuenta un amigo mío de Cádiz que se llama Danifito y le va muy bien. Pues macho, ya sabes, aplícate el cuento porque es una habilidad que está muy desvalorizada en los vampiros y se nota muchísimo. Puedes poner 4 profesionales y repites con varas o errores, vamos, no te hace falta, es una gran opción. Y además, sobre todo, también por las miradas hipnóticas. Hace muchísimo. Noquea, abre sitios, y luego con la habilidad que tienen de compitos, hubo un partido. Bueno, vamos a continuar. Venga, y este hace el 2 aquí, que lo coge al 4. Le tienes una zona, y al 2 es el 5. Le tienes que llamar el 5. Y ya la cosa es, si sigue, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasito, pasito. ¿Por qué no? Para eso, ya sabes, y encima es el del 5, así que esquiva. ¿Y por qué no? Pero me voy a quedar quieto ya, porque creo que... Sí, la suerte no hay que intentarla. Creo que lo que he intentado ha sido ya más que suficiente. Muy buena jugada, tío. Pues prepárate al... Al muchacho. A un croqueta. Y a este. Y vamos a dar paso al turno 3. Vale, pues no tenemos uno por los suelos, que es raro. Así que podemos hacer el trenecito. Podemos empezar a pegar por aquí, y meter una defensa. Y luego, este, puede pegar también por aquí. Es interesante. Porque si no, cuatro, otro aquí, este un poco allí. Una escurra, una escurra allí. Vale. Bueno, este va a pegar a lo fácil, fácil. Primero. Con el apoyo del lanzador. Claro. Te hemos compado. Y... Este, ¿no? Le puedo seguir. No lo habías contado con mi astucia. Ya. Ya, pero mi amigo este sí. Entonces... La escurra no es esa. Seis. Ahora tengo un apoyo del lanzador. Claro. Y lo que no sé es ponerle aquí a la esquina. Sí. Tres, uno, cuatro. No sé. Vamos a poner aquí. Vamos a dejar la responsabilidad sobre un lignete. Son capas de lo mejor y de lo peor. Y de lo peor, sí. Vale. Pues ya tengo ahí uno. Aquí puedo meter otro. Sí, igualmente el otro sí. Y pegarle el lignete. Vale. Este ha movido, este ha movido. Este va a pegar aquí. Pues muy bien. Todo este. Muy fresco. Va a pegar aquí. Yo placo, tu placa, nosotros placamos. Vosotros placa y yo placa. Venga, un resuelto. Ahí está. ¿Quién dijo miedo? No. No, no, no. Eso no es córneco. Vale, una flecha. Eso no vale. Ahí vale, porque le empujo y tal que aquí. Este sí lo puedo sacar. Y le meto aquí. Aquí. Vale. Unos apoyos. Este puede ir por aquí. Dos. Venga. Eso está muy feo, ¿eh? Regarle a ese señor que anda, que es mi jugada. De escape, pero está muy feo. Clint, ¿no es lo que me habíamos hablado? No, 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 no. Voy a usar un poco de surfeo ahí. Vale, pues... Voy a usar una técnica. Ahí hay añadido. No, 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 no. Vamos a dar un poco mucho en tu mano. No, 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 ni todo. No, no, no. No, 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 ni... No, 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 ni todo. Bueno, no, 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 no. No, no, me lo traigo aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Haz el apoyo, ¿no? Esto para el final. Lo vamos a dejar para el final. Ahora podríamos... Una penetración en la pasta todavía. A ver, con este queda normal. Con este queda normal. Normal, normal, normal. Vale. Uno, dos, tres. Este está activado. En línea, tí. No, este va a penetrar ahí. Venga, va a penetrar. Sí, igualmente. Perdón. No le perdono. Ahí vamos. Ahora sí. Tirado. Tiro. Pues ahí. Cerca del organero. Uno. Pegados. Armadura. Al palo. Tiro. 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 Se va en la comba. De los... Vale. Pues uno queda. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Vale, pues 6 y 1 por ahí yo voy a tirar, ahora lo toco. ¿Te mueves aquí? ¿Y todo? ¿Puedes mover? Ahí. Sí. Tengo el fuete, ahora me quedaría este, pegar a todos. Muy bien. Ambos derribados, este tiene defensa, ¿no? Tiene... Y este era el que tenía placar, había uno que tenía placar, ¿no? Que era este, entonces... No, estos tienen defensa y forfefeo. No, era un caballero, perdona. Sí, forfefeo. Entonces, si nos caemos, nos caemos los dos. Yo creo que vamos a hacer la flechita, y te empujo aquí, y te sigo, y ya... Qué mala gente es. Vamos a ver, ahora me quedaría pues la tirada de... Me quedaría. El jugador estrella. La que lleva esquivando. Pero claro. Esa es la opción. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo dejo ahí manchado. O lanza un torpedo por allí a lo loco. Nada, vamos a meter una polla aquí. 1, 2, 3, y le pongo aquí una derecha. Ahí se queda. Así que es la jugada del Ligneti. El Ligneti loco. Ah, suficiente. Así que le tiramos al único lado libre que hay. Al único lado que se puede. Y como buen Ligneti, pues el Ligneti sigue. Claro. La vida del Ligneti. Le tiramos la guía. 8 al palo. Y el rebote. 4 para atrás. Perfecto. Así que ahora me queda mover a este hombre. A ver si puede llegar a algún lado molestar. Y sería... No llega a 4. Ni por aquí ni por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 y 10. Y 10, 11, hay que ponerles unas casillas más. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ahí está. Ya está. Pues es turno... De Bretonnia. Turno 3 de Bretonnia. Pues vamos con el turno 3 de Bretonnia. Que empezamos pues levantando a lo loco. A los caídos. A los caídos. A los caídos. Este por aquí. Este por aquí. Y este por aquí. Vas a dejar al caballero en plan... El de los 5. A los locos. A los locos. Lo hemos quitado ya. Total. Este va a hacer la locura de placar aquí sin tener nada. Pero como estos dos están cogidos. Y aquí tiene este tapollo. Pues dos daditos. Pues dos daditos. Pues dos daditos. Me da un gusto. Y va. Se ha visto eh. Ahora que hago pues no tengo nada. Pues vamos a seguir. Pues vamos a seguir con los placas al lado. Este aquí. No. Ya has visto que va mejor. Porque si hago hueco. A lo mejor hasta me pego un paseo loco aquí. Me hago una jugada. Pero bueno. Hago aquí. Si no a lo mejor intento cogerlo. Y evadirte por otro lado. Totalmente. Como este tiene esquivar. Pues todavía hay esperanza. Si. Una opción más. Porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No. No hace mucho. Pero bueno. Vamos a intentar. Este ahí ¿no? Me vale. Me vale. Me vale. Por lo menos no lo tiras fuera. Y anulas ahí. Ayudas y cosas así. Lo siguiente. Yo es que estoy por hacer la locura creo. Uno, dos, tres y cuatro. Salir esquivando, cogerla. Y pase a lo loco. Pase para allá. Y venga para acá. Ya sabes que esa jugada sale. Cuando salen son las risas. Claro. Y te acuerdas de... Y luego dices. Hostia. ¿Te acuerdas cuando...? Cuando me salía esta jugada. Ya no me salió. Efectivamente se sale una vez en la vida. Pues... Así queda grabado. Claro. No. Creo que voy a hacerlo aún más sucio. Voy a... Voy a intentar cogerla con él. Y este... Este va a levantarse. Va a molestar. Y este... Sale aquí al tres. Sale. Aquí la coge al tres. Sí que no hay... Ojo. Y hace dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ahí. Se me ha olvidado levantar ese. Pero muy bien. Andrés. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Has dado más? El escalón. Siempre está. Siempre está. Bueno. Pero hay que hacerlo con estas situaciones. Ahí está. El otro uno. Y ahora ya tengo... No me atrevo a dar el pasito. Por si acaso ya. Pero este se va a levantar. Vale. Y... Y este va a estar aquí al plakaje. Porque... Ah, no. Porque tendría un apoyo este en contra. Así que me voy a quedar quieto que este es más guapo. ¿O no? No, pero voy a intentar. Plakaje un dado aquí. Plakaje un dado aquí. Vale. Al dos. Bueno. Un dado. O dos. Tienes este apoyo. Sí. Pero tú también tienes un apoyo. Tengo un apoyo. Pues empujo y tomo. Y listo. Listo, listo. Listo, listo. Sí. Porque esto debería estar así. Vale. Este debería estar así. Ya está. Te toca. Pues turno cuarto. Turno cuarto. Que este se va a levantar. Se queda desviando. Vale, vale, vale. Vale, vale. Me encomiendo el samba. La que esquiva. Y listo. Y listo. Puede ser el pez de acá. Dejarle ahí. Entre el momento, este va a levantar. y lo empujo perfecto y lo meto y lo sigo 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 Tomas, no tomas No lo hubiera tirado, lo hubiera tomado. Tiro la chapa, 6. Vale, pues este va a pegar... Bueno, lo dejamos para luego. Vamos a hacer el penetration. 1, 2, 3, 4 y pegar 5. Muy bien. Dada de 3. Y le tiro. Oh, maldito. No sirve para nada. Igual que... Pues venga, dale caña. La culpa es mía por ponerle enlazo rosa. Creía que lo ibas a dejar ahí metido, pero no. Por correr. Por correr. Vale, nada. Y el rebote... Al 3. El 3 es el diálogo. Oh, perfecto. Aquí debajo del orco negro. ¿Quién dijo miedo? Vale. Vale, ahora me queda pegar con el brissel. Y me voy a cascar a este por aquí. Vale. Presión... Este no me pío de él. Este queda, este queda, este queda. Para caer con el apoyo de este nada más. Si señor. Suficiente. Y le tiro aquí con la libre. Y... Pero no puedes tomar. No puedo salir porque es un... Un campesino. Es que huele mal. Maldito. Maldito campesino. Otras. Pues sí, 12. Aguanta, aguanta, Willy. 7, por favor. 7, por favor. Pues ya cuando he visto el 6. Su hijo me ha empezado a llorar. Dos razones. Venga. Pues este orco negro aquí. Perfecto. Acercamelo. Vamos para acá. Así que encerra ahí un rato. A ver si ahí. Este puede agarrarse y intentar atraparse. Así que ahí lo vamos. Venga, activo. 1, 2, 3. Acoja. Que falta de educación, por favor. Con el invitado. Vamos a dejarla ahí. Y es que corren un poco. Así que... 1, 2, 3. 4 y 5. 4 y 5. Y sale corriendo. 4 y 5. Y sale corriendo. Y sale corriendo. 4 y 5. 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 Ahí. Y con hebra de allí. Pégala. ¿A quién? A esto. Ah, claro. Es que le quieres. Pero no le puedes seguir. Ya sabes. Le tiro... Pues ahí. Pues venga. O aquí. Pues venga. Ahí también me gusta. Está bien también. Es que las dos acciones están antiguamente. No le puedo seguir. No le puedo colocar a este. O aquí. Ahí. Y este que... Vaya. Es que le tienen mucho armadura. Bueno. Recordamos que esa casilla no está. No está ocida. Así que... Almadura. La chapa. Pues... Turno cuarto. Turno cuarto. Bretoniano. Los Bretonianos están empezando a complicar la vida. Madre de ahí. Este sería uno, dos, tres. Este se levanta. Tres, cuatro, cinco y seis. Bueno. Pico. Ahí llega. Llega. Llega para cubrir. Ahí ya. Este va a aplacar aquí a dos dadetes. Que lo tire. Y me quedo quieto. Que estoy más guapo. Vamos a tirar la armadura. A ver si hacemos la gracia. No hacemos ninguna gracia. No hacemos ninguna gracia. Levantamos. A lo mejor la jugada entra por venir aquí y darle guantazo. Y a ver qué pasa. Una esquiva de caballero. Una esquiva de caballero. Una esquiva ultra más. No está más. Interesante. Yo creo que sí. Que va a estar ahí en la esquiva. Pero no levanta. No vamos a levantar. No vamos a levantar. No vamos a levantar. No vamos a la fantasía. Vamos a jugar con el caballero del cinco. Pues a Gallas no. A Gallas. Como no puede ser de otra forma. No sé para qué va. En su línea. Él no tiene problema. Y ya no esquiva. Y lo tira aquí. ¿Me quieras? Ahí es. Y se va a quedar quieto. Ah, pues tira la chapa. ¿Por qué? Porque no las tengo todas conmigo. No se quedan todas conmigo. Por si acaso. No, no están todas conmigo. Nada. Vale. Y ahora sí que voy a cantar la penetración. Sí. Con el caballero. Que hace un uno al tres. Y es un re-roll, eh. ¡Oh! ¡Maldito seas! Bueno, la segunda por primera. En esta es la buena. ¡Maldito seas! Perrino el rinco. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Para adentro o para afuera. Para guardarle. Cinco. Las tiro aquí. Hay que sacar lo que yo quiera. Cinco. Seis para pegar. Un dadete. Ahora sale la cara cola. Y le echamos una risa. Una flecha. Una flecha. Una flecha no está mal. Ya le metes ahí para recibir alguna reina. Claro. Y... 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 Y este va a tener que placa aquí. Porque no quiero que tome el sitio. Y si me caigo, pues el mismo efecto. O sea, nada. Este aquí. ¡Uepa! Sale el dado volando. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánta educación? Aquí. Bueno. Tira la chapa. Venga. Uno muerto. Nada. Ni tiro. Porque con un 2. 2 más 6, 8. Le doy la vuelta a este. Y te toca. Turno 5. ¡Vamos! ¡Que tú puedes! Vale. Este se va aquí. A ver si te levanta. Este se levanta. Este se levanta. Este se levanta. Lo hacemos bien. Este está aquí. Vamos a hacer la vuelta para que se le vea. Estás poniendo. Este se levantó. Este se levantó. No. Este se levantó. Este también. Este también. Este también. No. Este no. Este va adelante. Este sí. Este va atrás. Este tampoco ha hecho nada. Este tampoco. Este se ha movido. Que ha venido de aquí. Este. Y estos. Estos. Estos dos. Estos dos. Correctísimo. Vamos a ver. Le ponemos un almeñazo. Pero con amor. Es que sin placar estos hombres también funcionan. A ratos. Tienen sus momentos. Tienes 300 apoyos. Por si acaso le falla alguna. Alguno fallará. Un almeñazo. Y bueno. Uno. Dos. Y pegazos. Ahí está. ¿Quién dijo miedo? ¡Olé! Re-roll. Re-roll. Tu público te lo pide. Y vamos a meterle aquí. Y ya le ponemos otro apoyo. Ay mía. No lo podemos pegar con un glisse. Para dejarle. Y el otro ahí. Pues este. Vamos a ver. Este de arriba. Uno y dos. Vale. Tengo un montón de apoyos. Vale. Dos tres. Uno y cuatro. Vale. Pues este aquí. Este de aquí. Venga. Dos de tres. ¿Y huevo frito? Y aquí. Le pongo aquí. Y no le sigo. Uy. Se alpalo. Eso huele a pisotón. Casi. No. Porque no. El línea está ocupado. Está ocupado. Tiene otras tareas ahora. El línea de los pisotones. Y hay que limpiar. No está haciendo su trabajo. Eh. Vale. Pues este. Al caballero. Con estos dos. No. Efectivamente. Ahora sí. El momento. De la flecha. De Caragua. Es el día de la flecha. Pero te lo arrima el horco negro. Lo llevo aquí. Le sigo. Y les puedo seguir. Mirad cómo sale el horco negro. A ver si hace algo. Venga. Ese horco negro. Todavía le saca. Doble Caracola. El horco negro. Al caballero. Uy. 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 Que tiene esquiva y placas. Pero de nada sirve. Ha sido. El power sin parar. Todo el mundo sabe que donde haya un power. Hay alegría. Hay alegría. Pero. Cuidado. No ha hecho nada. ¿Quién dijo? Ese es el levantón. Segur todo. Por eso. Que sería lo loco. Entonces. Ese es el levantón. Yo creo que puede ser la mejor opción. No. Solo te queda el del balón. 5, 6, 7. Todo el demás han hecho algo. Y vale. Pues este. No. Ese es el levantón. El del balón. Solo te queda el balón. Aquí esquivando sería muy rico eh. Si. Hay que echarle balón. Si no. Yo creo que es la opción. Porque es que si no. Tu público no lo pide. No. Si no que me voy por aquí está. Por aquí no es opción. Y uno para atrás. La obligación. Si te vas por aquí. Y lo sacas. Solamente me la daría. Es una esquiva a 3 y con un reroll. Que no he gastado. Y yo sin reroll. Vamos valiente. Uno. Dos. Venga. Que el balón existe. Ah. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí está. Vamos pequeño Timmy. Ahí está. Tenemos la vuelta. Y es tu turno. Y listo. Vamos. Vamos a correr o a por ellos es una locura ya. No. No interesa. Turno cinco. Pero vamos. Este muchacho. Se levanta. Este muchacho. También. Va a hacer lo mismo. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Siete. Va a pegar. Y este. Lo de encima aquí. Pero eso. No sirve mucho. Porque. Tiene amigos por ahí. Tiene un mogollón de amigos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete va a pegar. Y siete va a pegar. Y siete va a pegar. Si. Ni tan mal. Mira. Ese vale. Ese me vale. Me voy a tirar aquí. Para alejarlo un poco de la acción. Vale. Ahora necesito... Un doce. Uy. Casi. Era doble. Por lo menos era... No me lo he repetido. Y ahora... Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me da. Te dejo un pasillo por medio. Pero le tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Te defiendo un poco más. Aún. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Aquí. Aquí. Esto es muy sucio. Y el bastero. Pero válido. Pero válido. Pues venga, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Vale. Este listo. Este es el que tiene esquiva. Que hace tres. Cuatro. Al tres. Y se cae. Al tres. Al tres. Porque tiene esquiva. Ahí sale. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Al dos. Oh. El escalón. Maravilloso. No puede ser. Aladura. Si no se muere. No. No se muere. Es el del cinco. Claro. El señor del cinco. Es imposible matarlo. Vamos a darle la vuelta a este. Para que quede ya. Está todo activado. No. No falta esto. No falta esto. Ahí sale. Exacto. Pues nada. Turno seis. Turno seis. Pues... Los orcos se internan a los solitarios y apalante. Vamos a dejar de lo que quedó los dos. De momento, la defensa... Me la tengo que llevar por ahí. Así que la opción es... Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Nuestra punta, llena. Y este, uno, un, uno. Y aquí está aquí. Ya está acá. Vamos a hacer una línea. Dimietik. Ok, señor. ¿Dimietsik? De cuatro a cinco. Y esta línea. No le sigo, no le sigo porque no le puedo seguir, y veintiun dos, veintidós, veintidós. ¿Hasta allí llega? Creo que queda aquí. En la línea. Es interesante. Cuánto menos. Y un pasito. Para molestar. Puede ser más fácil de ir pegando por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Vale. Este está ahí. Este está ahí. Este lo voy a levantar. 5, 6, 5, 6. Y un pasito. Y un pasito. Hay escalón para todo, eh. No. Adiós. Y el del balón. El chapa con el balón en los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, al esquino. Venga, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al noma. ¿Quién dijo miedo? Y el 7. En la esquina. En la esquina. En la esquina. A lo loco, no. Mejor ahí, sí. Pero este hombre solo sacas ahí los pasitos. A veces. Vale. Este puede pegar aquí. Y este también. A lado, a lado. A lo loco, a lo loco. A lo loco sería mejor. Este blitzer ahí. Y se... Coña. Venga, me hagas tú un regal. Venga. Casi, no? Ahora sí, sí. Y le voy a tirar. Pues aquí. Le sigo. A lado, a lado, a lado. A lado. El blitzer. Contra el del escudo. Y le sigo. A este sí, le puedo seguir. ¡Ay, madre! ¡No! ¡Oh! 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 7, nada. Y a lado. Y a lado. Pues vamos, a lado. Y a lado. Vale, a lado. Vale, a lado. Que era este, ¿no? Sí, señor. No, no, tira lo que yo. Sí. Le puedo echar ahí. Aquí. Pues le voy a echar... Aquí. Le voy a seguir. Adiós, campesino. Me deja un campesino solo de agilidad. ¡Oh! ¿Cómo te atreves? Es que la coja. No había quedado afugado en el pase campesino. Me toca. Ya hemos terminado el turno 6. Tú lo sé. A mí ya solo me lo has dejado aquí. 1, 2, 3 y el 4 para pegar, ¿eh? Exacto. Ya no podía hacerlo. Ya no podía correr más. Vamos a levantar. ¡Epa! Está borracho. Este también. Este lo va a levantar aquí. Este muchacho también se va a levantar. Por lo que pueda pasar. Y penetración. 3, 4, 5, 6. A lo poco. A por ellos pegas. Así que 7. 6 y 7. No, no. Mueve 7. Así que sería una por ellos para pegar, ¿no? Un dado. Un dado. Un dado. Un dado. Un dado a 8. Sería muy bonito. Sí señor. Muy bonito. Este muchacho casi ya va a jugar el último turno. Y ahora si lo matas sería estupendo. ¡Ole! ¡Nueve! Venga, para casa. A la aloja. Ahora el rebote del balón. Sí. A ver, 4. Unas patas. ¡Fua! ¡Perfecto! Vamos. Y ahora me la juego al escalón. No me la juego al escalón. Que me la tengo. Me la tengo que jugar al escalón. Al escalón. Al Doma. Sí. Lo único que es eso. La por ellos para él. Y la por ellos para tapar. Y se cae. ¡Dios mío! Madre mía. ¡Ay! Si se muere. 8. ¡Uy! Hay jugadas señores. Hay jugadas en parte. ¡No! Voy a darle la vuelta. Voy a darle la vuelta. Es al 3. Al 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al 3. Al 3. Al 3. Es más sencillo yo creo. Vamos a probar. Vale. Este pega. Venga. Ahí el caballero. Ya. Aquí va. Vigo, empuja. Perdón. Hasta yo estoy nervioso. Y. Empujo. Segunda oportunidad. Sí señor. Vuelvo a pegar con otro algo negra. Ahí empuja. Lo saco y ya lo pongo. Una flecha y otra flecha. Pero ya lo puedo empujar. Le pongo aquí. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para pegar. Ahí. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. Ha visto que queda un turno y ha decidido, bueno, voy a ganar el desayuno, a ver si entra la masilla, masilla, no quiere entrar, está perezoso, y el caballero se va a 2-1, llevo 4-1 seguido, me cachi los mencli, venga, vámonos, vamos al turno siempre. Bueno, pues vamos a tomar ya el séptimo turno de los bretonianos, se está poniendo interesante, serán capaces de hacer una semi-igual, así que vamos a dar inicio con la patata, al 6, al 8, y al 1, 2, perfecto, 1, 2. Evento, penetration, no, vamos Jesús, penetration, no, 3, ¿qué es disturbio? Disturbios, gracia, pues vamos a ver qué ha pasado con los disturbios. Hacia atrás, de 4 a 6, hacia atrás, pues un turno más, ahora he tirado el último rebote, vamos a ver hacia donde rebote, hacia 5, pues una patata, pues venga, turno 6, y empezamos, este aquí, a dos rodetes, porque tengo 4 o 5, voy a tirar, y sale empujón, perfecto, este hace 1, 2, 3, 4 y 5, y este penetra, 1, 2, 3, 4 y 5, y este penetra, 1, 2, 3, 4 y 5, 2, 2, lo tira, 5, lo sigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo sigue, vamos a tirar la armadura, Muy bonito matarlo, un pasito mal, el lanzador, ahí está, ¿quién dijo miedo? Ahora por aquí, vamos a avanzar este, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ir por el balón, 1, 2, este tiene mano segura, lo coge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, aquí. Y le vamos a llevar a este muchacho para que apoye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, total, le voy a llevar conmigo, pero no va a llegar. No, no tiene intención, se quedaba ahí. Y me lo dejo aquí a un dado, porque tiene fuerza 5 y yo tengo fuerza 3, 4, 5, vamos a ir. Vamos a tirar la armadura, que puede ser la chispa, nada, perfecto, un 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, mejor. Y listo, que todo se está. Ya se le dejas de ahí, vale. Pues, turno seteo. Este es el estilo de balance, así que, 6, 4, 5, 6, le pego. Y ya se le dejo de los que van a mirar, aquí, y listo. Y ya se le dejo de los que van. 4 Bien Y levantar La cara Perfecto Este se va a levantar, se va a levantar. Este se va a levantar. Mira, Fador va a pegarte. Venga, lo tira. Este lo pegamos. Este está muy loco, así que está bien. Vale, pues mi troll va a penetrar. Claro que sí. ¿Quién dijo bien? Venga, está en plan este tío. Paso. Quiero decir que el partido ha jugado poquísimo. Ha sido una buena actuación. Este pega aquí. En línea sí que se merece el MVP. Aquí. Toma. Amadura. Siete. Nada más. Vale. Esquivo. Uno. ¡Adiós! Esquivo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Y ya está. Perfecto. Pues turno siete. Rápido. Raudo y veloz. Este muchacho se levanta. Así. Cien. Otro. Tres. 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 Cuatro. Cinco. No sirve para nada, pero bueno. Tampo el culo. Esto da de cara. Pasa la mano. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Pasa la mano. al 3, se le cae, atrapada, y el bretoniano declara penetración, hace 1, 2, 3, al 3 o más, se cae, tiene que esquivar, es lo que es, es lo que es, es una jugada para que el bretoniano podía marcar con él, a ver que le pasa, no me lo mata, se lo merece, se cae, mucho inconsciente, así que rebota, pues sí señor, al 3, se va para afuera, y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues 3, al medio, 2, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, venga, último turno, vale, pues turno octavo de los orcos, y esa pérdida ha sido un grosor bretoniano, pero bueno, a ver, vamos a intentar mover a la gente, y es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, este podría aquí pegar, bueno, primero vamos a cubrir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, vamos a tener el caballero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, vamos al caballero, 1, 2, 3, 4, 5, y cubrir, vale, 1, 2, 3, 4, 5, pegamos al caballero, 1, 2, 3, 4, y 5, y ahí te vamos, al 6, con el apoyo de este, y de la defensa, perfecto, y se cae, vamos al Nicola libre, así que, no le sigo, no le sigo, no le sigo, si no pierdo mi apoyo por ahí, si, 9, nada, pasa, 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 sí, bueno, que tiene la asesino torco, no, en el último turno lo hubiese salido, malo es que me faltaba el goblin, para tirarle, pero bueno, hostia, tenía que haber usado el médico aquí, se me ha olvidado, porque se hubiera dado la vuelta, y a lo mejor, no, porque hubiera quedado aturbido, no, aturbido, pero no hace nada, no juega, no sirve para nada, si, si hubiera habido ahí una opción, no hubiera estado interesante, vale, a ver, entonces, he pegado con este, no le he seguido, pues, o protegemos, o pegamos, no, para eso son mejores cosas, así que, vamos a proteger un poco este, y uno, dos, aquí, a ver si hace la jugada, hace algo, el troll, el troll quiere mover, y, bueno, este se va a mover, pues, uno, dos, tres, y, bueno, este se va a mover, uno, dos, tres, aquí, vale, no tienen uno, este, uno, cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, dejamos, vale, dejamos aquí, eso, uno, dos, tres, y aquí le podemos meter, ¿no? A ver, vamos a intentar atrapar el balón, uno, dos, tres, a ver si se lo quiere quedar, o la lía, como siempre, la lía, como la lía, como la lía, me da fun, eh, y la lía, madre mía, se queda interesante, qué partido más loco, y rebote, rebote, al 8, mira, me da genial, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y un pase, por ahí, de un caballero, y un pase a lo loco, nada, esto es más difícil, turno, 8, bretoniano, esto es una locura, todo, esto sería entrando por aquí, es un poco imposible, puede salir, venga, vamos, el seis existe, uno, al tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, al dos, venga, este es el placo aquí, un dado, empuja, que vale, también, y eso de qué sirve, de nada, no, aquí, no, o ahí, no, ah, es verdad, es verdad, pues, ahí, bueno, ya se ha quedado ahí, un poco más, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pase a lo loco, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, sí, es la única opción que tengo, pues, de claro, pase, pero a lo loco, si la media es la opción, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esquivas, al tres, vale, seis, siete, ocho, nueve, sí, esquivas primero y luego el a por ellos, primero la esquiva y luego el a por ellos, de aquí, de aquí esquivar, pues a por ellos primero y luego esquivar, es primero, lo que quieras, el primero esquivo, venga, sí, al tres, al dos, más, sale el a cuatro, al cuatro, la coge y la pasa, al cuatro, ahí, al cuatro, estoy nervioso, estoy nervioso, pero el pase sale, el pase sale, sale disparado, disparado, y ahora vamos a ver dónde, no, pues es verdad, es fanball, porque tiene un menos uno, pues, bueno, ha habido acciones, ha habido acciones, muchas gracias, Clint, muchas gracias a ti por venir, y bueno, agradecerte el detalle. Bueno, pues al final empate a uno, bueno, ha habido ocasiones para todos, ha habido una final que el caballero se ha resbalado y se ha matado, bueno, ha habido de todo, muertos, Goblins muertos, Tuntroll inoperante, unos caballeros muy activos con ese cinco, eh, el caballero del cinco. El caballero del cinco, están los caballeros de la mesa redonda, de la tabla cuadrada, y el cinco. Y bueno, pues, ha sido un partido divertido, esperemos que os guste, esperamos vuestras opiniones, vuestra discusión, y ahora es el momento, pues, de hacerte un poco de atraco. ¿Qué te ha parecido el partido? Me ha encantado, me lo he pasado muy bien, Clint. Yo creía que eran más paquetes, no. La verdad es que habían jugado poco con bretonianos, hay que decir la verdad, entonces, pues bueno, algún error lo habremos cometido, así que disculpárnoslo, y bueno, hay que señalear, el equipo está muy bien invitado. ¡Oh! El Canary Team hace un trabajo y Francisco Romaguera, increíble. Pintó a cada caballero. Aquí tienes nuevos, eh, que todo. A cada escudero con una... Sí, con una heráldica diferente. Una heráldica que sí, acompañaba, cada caballero diferente, increíble. No se desconchan al tirarlos al suelo. No. La verdad es que es un equipo muy trabajador y muy bonito. También tengo que decir que soy un gran seguidor de tus pinturas. ¿De tus pinturas? Bueno, hago lo que puedo. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Poco tiempo tengo, pero bueno, intento hacer algo. Ya nos vamos haciendo mayores, cada vez tenemos menos tiempo. No, no, es por eso. Es... El primer torneo NAV. Muchísima suerte. Gracias. Acordaros de acudir al torneo, que es su primera edición NAV. Ya es anterior, o sea que no es un torneo nuevo. Son gente experimentada en este mundillo. Todos los años hacemos la X Gocio, la Scaldón en el sur, la TLP... Y esta vez la vais a hacer en el sur, ¿no? ¿Has dicho? La Gocio en el sur. Así que va a cambiar, sí. Y la Tenerife Land Party en la TLP en el norte, en Santa Cruz, sobre mayo. Así que la comunidad canaria está de enhorabuena con esta actividad tan ferviente que se ve. Y, de nuevo, volver a agradecerte este detalle de vuestra comunidad, vosotros. Estamos encantados de recibiros. Y bueno, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Claro. A apoyarnos aquí. Si tenéis cualquier duda... Un comentario. Un paquete. Todas esas cosas agradece. Pero bueno. Dale un me gusta también. También os responderemos a las cuestiones que tengáis. Aparecerá el mail por aquí dibujado. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Y veros y esperaros aquí en Battletrip. Así que, ¡un saludo!